Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Si aún me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzgame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame o niégame O créeme y defiéndeme No me ignores Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas con tu propio instinto Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzgame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame o niégame O créeme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzgame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Ódiame o niégame O créeme y defiéndeme No me ignores Amor, amor, amor